Hi, it's Lola. Les quiero cantar esta canción, se llama Hasta el Final, del Grupo Belanova. Espero que les guste. Tú sabes que te quiero con todo el corazón Que todo lo que digo ahora lo digo con dolor Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero caer mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me duele y me he dejado de llorar El día que te perdí, el día que te perdí No se olvida Tú sabes que me duele Y dentro de mi alma El día que te perdí, el día que te perdí Yo morí Tú sabes lo que siento No sabes corazón Que yo te vi mi vida entera Y a ti no te importo Porque a pesar de todo no te puedo olvidar Y aún así prefiero caer mi amor en el fondo del mar Tú sabes que me duele Tú sabes que me duele de mi alma el día que te perdí el día que te perdí yo morí lloraré lloraré para que el sol ya nunca vuelva a brillar que las estrellas se conviertan en mar esta será mi eternidad lloraré lloraré hasta que el viento deje de soplar hasta que inunde toda la ciudad hasta el final tú sabes que me duele al fondo de mi alma el día que te perdí el día que te perdí lloraré 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 lloraré